Ainti se encuentra cerca A Maika está en la esquina A un paso a Puerto Rico Guantanamo, la sierra La van a mi changüiza El tiempo todo lo mezcla Los neros y los monos Ventizos en la isla Juntaron su impaciencia Changüi Changüi para la pena Viejo grito en el monte De pegar, subir, flotar Luna del pueblo pobre Polvo de las estrellas De pegar, subir, flotar Guantanamo, Changüi En el aire me siento feliz Guantanamo, Changüi En la tierra nada para mí Guantanamo, Changüi Quiero flotar, quiero subir Guantanamo, Changüi Que me quiero alejar de aquí Que me quiero alejar de aquí Guantanamo, Changüi Quiero flotar, quiero subir Guantanamo, Changüi Carne puerco y arroz con gris Guantanamo, Changüi Guantanamo, te llevo en mi Guantanamo, Changüi ¿Sí? Guantanamo, Changüi Changuiciere Guantanamo, Changüi Guantanamo, Changüi